hola a todos de nuevo vamos a entrar hoy en un tema que a todo el mundo se interesa hemos comentado y algo con anterioridad el trabajo de abdominales vale hemos hecho también vídeos a veces un poquito más rápidos hoy vamos a entrar en algo un poco más extenso vamos a hacer una cosa que va a ser el trabajo de rueda abdominal y vamos a hacer un trabajo de planchas isométricas tanto frontales como laterales voy a explicar diferentes tipos de planchas como podemos dificultarlo sin la necesidad de ir aumentando el tiempo es un error pensar para todo el mundo voy a ir a plancha de tres minutos y voy a aumentar el tiempo al máximo posible error si lo que queréis es estética y buscáis abdominales fuertes aparte de la estética y necesitáis tenerlo bastante un core no solamente la abdominal sino todo lo que es la cintura la faja abdominal entera con la zona trasversal la zona lumbar todo perfectamente solapado en uno que haga que no tengamos molestias en la cintura necesitamos ir a ejercicios cada vez más complejos y sobre todo ejercicios funcionales funcional significa útil un ejercicio que vaya a hacer que nuestra vida cotidiana son cosas que podemos llegar a hacer hay según qué ejercicio el crunch abdominal yo por ejemplo un ejercicio que lo suelo trabajar y lo suelo mandar pero hay personas que yo sé cómo trabaja yo sé que tienen ya un control porque el crunch abdominal puede ser para según qué persona un poco lesiva puede debilitar un poco el suelo pélvico y puede ser un trabajo un poco forzado para las vértebras poner una sobrepresión en los discos intervertebrales por la presión de los discos de las vértebras sobre todo en la zona l5 s1 entonces no es de lo más aconsejable que yo voy a decir ahora mismo se puede trabajar pero vamos a ir algo seguro 100% con lo que yo trabajo y el cómo lo trabajo vale así que vamos a empezar con un trabajo de rueda abdominal si me seguís por aquí voy a echaros una visuada en general ahora mismo lo que tenemos por aquí tenemos una esterilla vale tenemos lo que llamamos una rueda abdominal vale está precisamente la más mala o sea que todo el mundo puede conseguir por tan solo cinco euros algo mejor que esto seguro no voy a decir grandes almacenes y no voy a hacer publicidad pero bueno la tenemos en cualquier gran almacén o cualquier página web que queramos buscar es el trabajo más aconsejable rueda abdominal y trabajo de isometría plancha todo tipo de plancha así que lo que vamos a buscar también con la rueda no es hacer 40 repeticiones vamos a ir como ya hemos explicado hacer un trabajo metiéndole intensidad lo que hemos hablado en otros vídeos de periodizaciones como yo periodizo la calistenia vamos a meter ese peso esa dificultad y vamos a hacer cada vez las cosas más complejas lo que nos va a dar un pedazo de tono muscular y lo va a trabajar mucho todo el core la importancia del core que tenemos hoy en día la gente pasa del core zonas como el glúteo tampoco lo trabajamos mucho y son los pilares de que no tengamos problemas de que el cuerpo está en una posición neutra mantenga una posición neutra con las cuatro curvaturas de espalda con nuestra lord dosis normal y no tengamos ninguna molestia entonces os voy a explicar cómo yo empezaría para que todo el mundo pueda hacer la rueda abdominal desde el principio nos cogemos una esterilla nos ponemos de rodillas y nos aproximamos lo más posible hacia una pared bordillo en este caso o lo que tengamos para hacer de freno vale queremos al principio ir midiendo porque es un trabajo que hasta que no tengamos bien fuertes toda la zona del core es un trabajo un poco brusco podemos decir no entonces vamos a ir muy progresivo y lo importante es siempre manteniendo una retroversión de cadera intentando mantener el abdomen dentro siempre vamos a tener nuestra lord dosis normal pero intentando forzar esa retroversión un poquito y metiendo ese abdomen hacia adentro entonces de esta posición fijaros vale nada de sacar el culo hacia afuera vale tenemos que meter la cadera hacia adentro como consigo meter la cadera centro curva aquí me cuesta a mí a mí también me está costando entonces como lo haría he hecho la rodilla hacia atrás ya aquí puedo bajar mi cadera y a la vez que bajo la cadera meto el abdomen aquí estaría desactivado tendríamos una lordosis excesiva dos dosis neutra y aquí sería una lordosis normal milordosis normal vale con mi espada neutra en esta posición desde aquí vamos a extender los brazos hacia delante nuestro cuello neutro bajamos el cuello y fijaros llegamos hasta el tope vale hasta aquí puede llegar todo el mundo la parte más difícil no es la bajada una vez que esté aquí la parte más difícil de este ejercicio la complejidad es el retroceso vale no quiero retroceso fijaros echando el culo hacia atrás error vale error del 90% de la gente y lo veo día a día aquí en el centro deportivo de trabajo en el o2 o sea que hay que tener cuidado bajamos a cadera retroversión activamos el abdomen y yo aquí como podéis ver perfecto no entonces para esas personas que veáis que controles la posición bien vale tenemos la rodilla junta dos dedos de separación como máximo podemos ya echar la esterilla un poquito más hacia atrás vale en mi caso yo voy a ir a saltar unos cuantos pasos de progresión porque yo sé que puedo avanzar vale entonces desde aquí para que lo veáis vuelvo a probar tengo mi tope y hacia atrás vale de esta forma nos aseguramos que no vamos a tener ningún accidente vale una vez que estamos aquí si nos cuesta pues bueno sencillamente desde aquí bueno me quito el choculeta hacia atrás en el momento el choculeta hacia atrás ya puedo poner mis manos así no tendríamos ningún problema y una forma de empezar seguro la rueda abdominal la cual todo el mundo puede empezar con este tipo de consejos vale aquí yo también iría perfecto controlando mi retroversión de cadera activando mi core vale entonces me puedo echar un poquito más hacia atrás vale aquí prácticamente vamos a conseguir estar esa horizontalidad y ponernos completamente planos en un respecto al suelo entonces como podéis ver extiendo el cuello neutro no esfuerzo el cuello relajo el cuello culo dentro activamos el abdomen y subo vale fijaros como dejo el glúteo abajo vale intento controlar tengo una dosis normal como podéis ver pero no tengo una hiper los dosis mil dosis no más porque tengo mi core activo y uno dos tres vale si vemos esto ya está fácil llego a 15 llego a ser de 20 y voy a subir a 40 porque es que lo llevo muy bien estoy muy fuerte error vamos a ir dándole un poco de complejidad como conseguimos darle un poquito de complejidad bueno en este caso hay chalecos vale que son de lastre podemos variar el peso y yo llego a trabajar con chalecos de lastre hasta de 20 kilos son chalecos de lastre y con eso vais a poder darle más complejidad y esa intensidad porque necesitamos trabajo de volumen necesitamos trabajo de intensidad para que el abdomen se marque y se fortalezca bien todo el core vale ejercicio de roda abdominal la cual muy rápidamente os voy a enseñar que podemos hacerlo también lateral vale importante la progresión iríamos ahora a un trabajo de planchas así que vamos un segundo de descanso posición de descanso activo en este caso todo lo que haga un abdomen entre series y series vamos a tener este tipo de descanso vale llevando a la orilla al pecho y tenemos que con las manos intentar alcanzar el punto que esté más lejos posible nos damos siempre 30 a 40 segundos de descanso vale entre series y series como trabajo de intensidad vamos a hacer a repetir cada ejercicio no más de 456 vamos a hacer 45 veces y repeticiones vamos a ir pues intentar algo por debajo de 20 cuando vayamos sueltos que veamos que no llegamos a esa fatiga muscular nos cuesta vamos dándole más inclinación incluso fijaros una cosa vale voy a hacer por chulea y tengo mucha agujeta hoy pero podemos llegar al punto en el que hasta el chaleco no sepa poco y podemos llegar a hacerlo hasta de pie vale importante esto que hacerlo muy muy controlado desde aquí doblamos un poquito rodillas para la gente que tenga menos flexibilidad en la zona esquiotibial aquí donde se nota si tenemos flexibilidad en la zona esquiotibial en si podemos llegar aquí abajo sin flexión de rodillas a mí me cuesta entonces voy a echar incluso un poquito más para atrás y desde aquí fijaros esto sería un 10 sobre 10 en dificultad vale así que si sois capaces de hacer 10 veces no necesita ir a 40 y a 50 vamos a hacer ahora un trabajo de plancha vale volvemos a colocar la escenilla otra vez lo principal que vamos a explicar como ya he dicho la espalda tiene en posición neutra cuatro curvas vale cervicales torácicas lumbares sacro y cósics vale es importante que mantengamos una neutralidad en la espalda que no forcemos al desgajar el abdomen bajamos mucho y creamos una hiper lordosis la zona lumbar sobre todo la zona esa más débil del 5s 1 que donde se puede suelen presentar la mayoría de las eneas descales protusiones y demás entonces vamos a trabajar de forma segura ponemos los codos aquí en esta posición vale alineados con el hombro fijar las manos juntas y ahora es importante al extender las piernas que los talones se junten vale hay que activar el glúteo hay que activar cuádriceps vale porque si relajamos el cuádriceps me bajo también entonces es importante activamos cuádriceps juntamos los talones como podéis ver vale no hace falta que esté los pies completamente juntos los juntas y genial pero pueden estar un poquito las puntas separadas pero importante que apretemos un talón fuerte contra el otro en esta posición aquí relajaríamos el abdomen hiper lordosis vale esta es mi curvatura natural aquí tengo el abdomen activo y plancha la plancha lo mismo no necesitamos sostenerla a dos minutos tres cuatro minutos como escucha mucha gente cual sería el siguiente paso queremos dificultarla darle una estabilidad como crearíamos inestabilidad apoyándonos sobre fútbol vos sus etc si me dais un segundo os voy a traer un fútbol vale así que dame un segundo y os enseño cómo daríamos un poquito de inestabilidad a la planta con esto vamos a crear estabilidad sería el segundo paso que vamos a hacer en la plancha podemos hacerlo con un compañero incluso enganchándonos una banda elástica teraband como queramos llamarle y moviéndonos un poco la cadera moviéndonos de los tobillos pero en el caso de lo tengamos como yo muchas veces que entreno solo si compañero buscamos ya este tipo de inestabilidades y el siguiente paso antes de ir a plancha de cuatro minutos error si lo que buscáis es fortalecer y tener la parte estética vale los codos es importante si la escápula hace una retracción y se juntan no retraemos la escápula hay que separarla lo mismo es importante y el mismo principio que si estuviésemos en el suelo pero no pegamos el pecho vale error quiero 90 grados en el codo y aquí aguantando esta posición vale lo mismo no relajamos la lumbar la metemos dentro y esta es la plancha que haríamos con el fútbol igual el error que esté teniendo hay que juntar los talones ahí vale y aquí sostendríamos vale yo en mi caso hoy estoy reventado pero como podéis dar cuenta con 10 15 segundos mi cuerpo ya empieza a temblar ya estaba mostrando algo de debilidad por lo que es un trabajo que me estaba retando bastante ese fútbol podemos incluso moverlo hacia atrás una vez que estamos aquí podemos veis hacer este tipo de trabajo vale o sea inestabilidad segundo paso y tercero ampliar esos apoyos que tenemos vale podemos a esos apoyos y cambiándole bueno el centro de la veta alargando extendiendo un poco más los codos en vez de tenerlo aquí echamos hacia atrás y extendemos los brazos en esta posición aquí sería mucho más difícil todavía la plancha y por siguiente cambiando desde cuatro apoyos que tenemos a tres apoyos vale todo este tipo de plancha podemos hacerlo con los brazos extendidos los apoyos vale etc esta es la clave estas son las correcciones técnicas para que vayáis progresando y fortalezcamos el core funcionalmente de forma que con ejercicios cotidianos con cualquier deporte con cualquier actividad física que hagáis os voy a dar cuenta que no tenéis molestia la zona lumbar que estéis fuertes y son ejercicios que hacen que seáis útiles ejercicios que son muy usados hace mucho tiempo tienen sus pros y sus contras pero no son funcionales y por último planchas laterales el mismo principio los codos tienen que estar alineados justamente debajo del hombro los pies aquí es un poquito más difícil que nos molesta mucho la presión un pie sobre el otro y demás podemos dar este pequeño avance y traer el pie vale que tengamos el mismo pie de la mano que tengamos arriba libre hacia adelante ya al separar los pies tenemos la base un poco más estable y no nos clavamos un pie sobre el otro desde aquí subimos y la muñeca que queda libre como podéis ver la extiendo alineada también encima del hombro todo este tipo de plancha podemos cambiar vale y cambiando el apoyo con un pie en el aire un poquito de inestabilidad e incluso subiendo y bajando vale esto sería lo que son las planchas laterales lo mismo la misma teoría para no darle enrollarme más antes de que le deis al clic y nos salgamos del vídeo que no es lo que quiero que entendáis intensidad que entendáis trabajo de core y que entendáis la importancia de la rueda abdominal y de las planchas que es como yo al fin y al cabo trabajo y con el resto de calistenia de ejercicios que hago mi core se va aún así definiendo y fortaleciendo y por último no olvidéis que si no tenemos un índice de grasa abajo no vais a destapar esos abdominales olvidaros de hacer abdominales infernales de hacer abdominales todos los días no es necesario necesitamos también llevar una dieta perfecta vale que tenemos en nuestro vídeo post navidad que es lo que he hecho yo para salir de la navidad entonces en ese vídeo también podéis utilizar ese tipo de dieta vale y ese tipo de nutrientes de macro y de micronutrientes para quiera o no épocas que quieras destapar un poquito más pueda utilizar esos consejitos así que recordar trabajo de intensidad trabajo con cabeza siempre con cabeza rodeado de profesionales trabajo funcional y a cualquier duda no dudéis en preguntarnos a nosotros a nuestro blog hay más músculos y una vez más gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima